¿Qué pasó con la paella? Bueno gente, les voy a explicar un poco porque no van a intentar nada, no hice ningún tipo de introducción. Resulta que ese día fue el día de las paellas en Medicassim. Día muy importante en el que vienen muchas personas, entonces en los restaurantes se hace como un menú cerrado en el que los platos principales son siempre paellas, todo el mundo come paella obviamente porque para eso van. Después hay diferentes entrantes, pero bueno, como no había mucho para hacer porque claramente ya estaba todo organizado, me puse a molestar a mis compañeros, van a ver lo que es un mediodía digamos en mi trabajo, en este día que es un poco caos, pero que está bueno porque en términos de trabajo es siempre lo mismo y no hay que hacer nada más que los mismos entrantes y los mismos postres para todas las personas, así que ahí les va como es un ratito en mi trabajo. No, está bien, se ve bien. No, que lo han hecho ellos otra vez. Yo estoy bien puesto el agua y el arroz. El Eli se defiende. Vas a salir en YouTube igual. Carmen, ¿qué está haciendo, Carmen? Huevos fritos. Acá hay crema, ¿cuántos litros habrá? ¿Y por qué no ponemos crema? Ya está contada, Carmen. Carmen, vas para el menú. Ah, para el menú, vale. Que a mí nadie me ha contado cuál es el menú, ¿no? ¿Le vas a dar a la gente espárragos? No, para la noche. Estos son hamburguesas de... ¿Las hiciste vos, no? Claro, claro. ¿Qué hacer acá? Mostrala, que la gente quiere ver. Esto es entrante. Eso es, ¿qué? Hamburguesa de cerdo. Vos no podés comer, Jaluco. No, eso no. Tortilla, patatas con alioli, muet, boquerones... ¡Ah, el jefe! Las chicas. ¿Cuál es su función el día de hoy? ¡Ay, santa! ¿Qué va a decir la gente, Eli? Esta tortilla. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Parece que está hecha, ¿eh? ¿Está hecha? Está a las dos. Se ríe. Solo hace que reírse, el canchón te va aquí, solo canchón te va. ¡Vamos, Eli! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí, ahí, ahí! Ya está la crema. Crema de verduras. Acá tenemos una tortilla que se está haciendo. Paella para no sé cuántos. Acá hay mejillones. Más mejillones, creo, ahí arriba. Mejillones, mejillones, mejillones. Con crema de puerros. Y tenemos ensaladas. Deja de grabar, Chumi, deja de grabar. Tengo que mostrarle a la gente cómo es un día de paellas. Sí, bueno, esto es como la neca. ¡Cuidado! El día está totalmente horrible. Miren lo que es eso. La gente está disfrutando, ¿eh? Ahí están las paellas que van a hacer los chicos. Y bueno, y así está la calle. Pero hace un frío tremendo, tremendo. Este es el menú y así están montadas. Bonitas, bonitas, me gustan. Mirá la gente cómo come y cómo toma. Arte, te está mirando la gente que lo haces con la mano. ¡Vaya, vaya! Pero es mejor que pongas... Panfadán. Una paella en una plancha. Esta sí que está bien. Esto sí que es valenciano, valenciano, ¿eh? Bonuda. No, no, ¿cuál que es esto? Está así, está así, Eli, está así. Vaya mierda de día. Siguen haciendo paellas, son las 4 de la tarde. O sea, what? Todos así porque está lloviendo. Allá están de... ¡De joda! Yo no entiendo nada. Está lloviendo completamente. La gente... Ahí sentada comiendo, what? Yo entiendo la fiesta, la tradición, pero... ¿A qué costo, gente? ¿A qué costo hay que estar así? O sea... Buenas, gente. Hemos terminado por el día de hoy. La verdad que estuvo agotador. Bueno, la noche eran todos, todos, todos borrachísimos. Pobres los que son camareros. Porque, la verdad, tienen que aguantar cada uno. En mi caso, como estoy adentro de la cocina, no tengo que aguantar a nadie. Y mis compañeros no están alcoholizados. Así que, genial. ¿Era de buena suerte o de mala suerte? Encontramos un hilo rojo en nuestro pedido de Amazon. De China. Bueno, de China encima. Hilo rojo en China vamos a buscar. Tengo miedo. ¿Qué significa eso? Bueno, yo les venía a contar que nos seguimos preparando para Argentina. Justo en el momento ese se va a sacar la pulsera. Nada, nos compramos otra mochila viajera de estas famosas. Las que tienen muchos compartimientos. Tiene para poner las zapatillas y eso. Bueno, una para Seba porque como el pasaje ya les dije que es barato, no tenemos mucho lugar. Entonces, queremos aprovechar. Ahí está. Esa es la mochila viajera negra. La compramos esta vez. Y nada, tiene todo lo mismo. Igual que la otra gris que yo les había mostrado. Todo, todo, todo. Hasta el cargador. Tiene todo. Es igual. Y con las medidas que acepta la aerolínea. Después tenemos una almohadita de vida. Que le faltaba a Seba porque él todavía no había comprado. Es el mismo material que la mía, pero otro color. ¿Así? Así o al revés se pone. Creo que lo podés poner de las dos formas. No, digo al revés como así. Ah, bueno, así también. Como así. Yo creo que la incluso creo que la voy a usar así. No sé bien cómo se usa, pero da igual. Va de los dos lados. Muerto, muerto de la vida. Sí, está buenísimo. Ah, y tiene para poner manitos acá también. Ay, mira, eso no sabía. O el celular. Ah, mira. La mía no sé si trae eso. Y algún regalo más. Esa está re linda. A ver, ¿el material? Esta la compró en Decathlon. Otro termo. Ya vamos tres termos. Bueno. Nosotros lo seguimos con el mismo termo de Argentina. Nosotros le llevamos los termos para allá, pero nosotros lo seguimos con el mismo termo y lo trajimos de Argentina. Es increíble. Está bueno, ¿eh? Me gusta. Es para agua. O para agua caliente también. Sí, para agua caliente todo. Sí, sí. Qué bien. Es igual que los Stanley, pero que yo. Dios mío. Es una marca de camping. ¿Qué van a decir cuando pasemos por el escáner? No, nos van a decir esto. Yo no sé si llegamos con todo esto. Tenemos miedo, ¿eh? No sé si vamos a llegar, pero yo supongo que sí. Llevamos todos vacíos. No pasa nada. A ver. Uno, el de dos litros es para regalar. Tuyo. Sí. El otro de un litro es nuestro. Sí. Y este es mío. O en realidad más que nuestro, es tuyo. Sí. Y este es mío. Y nosotros no nos conocemos. Nosotros pasamos por el escáner y no nos conocemos. Este termo es mío y este termo es de Chechu. Cada uno tiene su termo. Ya está. ¿Qué vamos a hacer? Ay, Dios. Los chicos de los termos somos nosotros. La pareja de los termos. Ay, Dios. Y otra cosa que compré es para mi sobrino un conjunto de basket. Que es así. Bueno, nada. Un conjunto de basket. Gente. De los Warriors. Que le gustaban a él. Nada. Un conjuntito así. Por Amazon se lo compré. Miren qué lindo atardecer que hay. Increíble. Así que bueno, creo que ya no nos queda más nada. Le tenemos que comprar unos regalitos a una hija de un amigo. Y mi sobrinita. Así que ya está. Ya no nos quedan muchas más cosas, ¿no? No. Esperar para viajar. Esperar para viajar. Ya quedan dos semanas. Ya casi estamos. Miren la comida que se mandó el Sebas hoy. Calabaza al horno. Y esa carne la se la voy a poner ahí adentro con mozzarella. A ver cómo queda, ¿no? Masterchef de España-Argentina. Me encantan estas calabazas. Nunca las comprábamos. La compré por primera vez el otro día. Y está buenísima. La tenemos que probar a hacer con azúcar. Está bastante dulcecita. Sí. Y con azúcar, azúcar caramelizada del horno queda buenísimo. Bueno, no sé. Me dijeron. Este no lo grabé, ¿verdad? Este es el pequeño dinero. Eso es lo que no ven. Eso es lo que ven. Bueno, ahora le abrimos la tapa. ¡Ay! ¡Qué arte! Y ahora le metemos la mano por aquí. Y hay queso con carne, con zapallo. ¿Está calientísimo o calientísimo? Nah, tampoco pa' tanto. O sea, es fantasma. Está rilísimo. ¿Y vos ya lo probaste? No, no. Entero, así todo, no. Todo el combo no probé yo. La combi completa. Zapallo, carne, verduritas. Fá buenísimo. ¿Y las sobras? Acá. Esto es lo mismo, pero en el plato. Esto es para que se hagan YouTube, ¿vale? Que vean a la gente que te cuido y que te traigo así bien chulos. Recomado. Ahora me hago Instagram. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!